Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame, dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Cúrame, enfermame de poco, poco a poco Cúrame, transformame en un loco, poco a poco Amárame Es sabón, es sabón ¡Qué hora, hora! ¡Dá el podcast! ¡Bravo!